Guitarra compañera Tú conoces mi pena La tragedia que llevo Desde que ya se fue Guitarra compañera En tus lindos acordes Y dile que no la olvido Que muero cada día Porque no he vuelto a verla Y dile que no la olvido Que muero cada día Porque no he vuelto a verla Oh, guitarra mía Mi fiel compañera A ti solo te he dicho Lo que sufro por ella Que aunque nunca fue mía Aún siento aquí en mis labios El fuego de ese amor Que me dio aquel día tarde Cuando me dijo adiós Que muero cada día en mi Yo es encantador ... Música Oh, guitarra mía, mi fiel compañera, a ti solo te he dicho, mi amargo sufrimiento, que aunque nunca fue mía, aún siento aquí en mis labios, el fuego de su amor. Que me dio aquella tarde, y después se marchó, guitarra compañera, Tú conoces mi pena.